...nosotros también para poder escuchar lo que el Señor tiene preparado. Manuelito, adelante. Estamos con el corazón lleno, ¿no es cierto? Sí. El agradecimiento es alabanza. Cuando uno agradece, está alabanza. Con ese agradecimiento lleno de amor, vamos a pedir nuestro agradecer. Para que el Señor lo busca, y busca nuestros corazones y nuestras mentes para recibir abiertamente lo que el Señor nos quiere agradecer. Señor, derrama tu Espíritu, Señor, sobre ti, que es tu cielo, para que realmente, Señor, tu palabra llegue en la noche de todo el Señor. Te alabamos y te bendecimos en este tiempo de gloria, de resurrección, esperando la gracia de tu Espíritu Santo entre nosotros. Pero te pedimos la gracia, Señor, que te adelante tu día, tu tiempo, y nos dé este Espíritu Santo, para recibir por agradecimiento a los que he dicho. Tócalo, Señor, tocalo, Señor, tocalo, Señor, tocalo, tocalo, padre, renueva, 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 renueva a tu Señor. Y a nosotros mando dos días para lo que es el Señor. Bendito sea, Señor, que ha dado más de tu gracia, y te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús, Amén. Tu calor, Espíritu Santo, tu calor, Espíritu de Dios, y haces en ti la fuerza de tu amor. Tu calor, Espíritu de Dios, y haces en ti la fuerza de tu amor. Tu calor, Espíritu Santo, tu calor, Espíritu Santo, tu calor, Espíritu Santo, tu amor. Amén. Amén, amén. Bueno, mucho gusto de verlos, mucho gusto de acompañarnos esta mañana, un hermoso jardín de flores. Mucho gusto. Reconozco a algunos flores conocidos. A ver, es de las personas que se tienen. Mucho gusto que estén participando en este grupo, que es fuerte de ánimo, de aliento, de fe, por supuesto, y que de esa manera ilumina la vida, la vida, nuestra vida, la vida humana, la vida que cada uno lleva todos los días y que muchas veces necesita una ayuda de lo alto. Y a través de estos lujos, este lujo, el Padre para Dios recibe. Bueno, a mí me pidieron que comentaran esa frase, para ser libres, nos liberó Cristo. Entonces, en torno a eso es que voy a decir algunas palabras, algunas cosas. Eso está en la Carta de San Pablo a los Gálatas. Aquí vamos a tratar de explicar el sentido, el alcance, sobre todo el sentido, porque uno puede entender esa frase de muchas maneras. Y yo creo que, entendiendo un poquito la historia, vamos a comprender el sentido que tiene esa frase, el San Pablo. Y por eso, en primer lugar, voy a hablar de quién es Pablo. No sabemos un poquito de él, pero quizás algunos detalles que no conocemos. Pablo nació en Tarso de Silicia, que era capital de la provincia romana de Silicia. Recordamos que en la época, todo el entorno mediterráneo era dominio romano. También la palestina de Jesús, en el siglo I cristiano. Eso es corresponde a la actual Turquía. De hecho, la capital fue un lugar, que Pablo también fue muy cercano, la actual capital de Turquía cercana. Entonces, Pablo nace ahí, pero él es judío, judío del pueblo judío, del pueblo de Israel, pero que vive en la diáspora. Así como los venezolanos hoy día están en la diáspora, en la dispersión. Entonces, en la época del siglo I, había más judíos fuera de Israel que en Israel. Eran más judíos que estaban en distintos lugares, en distintas comunidades, y formaban comunidades. Eran reconocidos, verdad, no era una cosa clandestina, tenían sus inauguras, su lugar de culto, eran reconocidos y respetados. Y Pablo nace en una familia judía, y nace, como digo, fuera de su tierra, fuera de Israel, y nace en Tarso, y por eso a Pablo se le dice también Pablo de Tarso. Entonces, como digo, su religión era lícita, podían practicarla, era respetada. Y Pablo, desde su nacimiento, tenía la condición también de ciudadano romano, ¿no? Cuando él apela al César era porque tenía derecho por ser, tenía la ciudadanía romana, ¿no? A pesar de no ser judío, pero seguramente eso le venía por su familia, seguramente por algún servicio que su familia había quitado al imperio y le habían dado, y él le había heredado esa condición de ser ciudadano romano. Y eso le daba algunos derechos. Imagínense, si alguien es ciudadano hoy día norteamericano, donde esté, su embajada, su gente lo va a proteger, lo va a defender, le va a dar apoyo, y él va a hacer valer también su condición, esa condición, bueno. Eso también pasa con Pablo, ¿te acuerdas? Cuando lo van a juzgar, lo van a condenar, él apela al emperador, y ahí lo lleva a la Roma, ¿no? Porque él tenía este derecho, esta garantía, ¿no? Entonces, estudió en Tarso y luego en Jerusalén, ¿no? Y él va a decir, a los pies de Gamaliel, ¿no? Era un maestro con mucho prestigio. Fariseo, de este grupo importante, hijo de fariseos. Él mismo lo dice por ahí cuando trata de argumentar contra los judíos, en condición, dice yo soy judío, fariseo, hijo de fariseos. Entonces, muestra todo su subtítulo. Los fariseos constituían un grupo laico, eran una pequeña élite. A veces, y nosotros los puras también a veces hablamos más de los fariseos, porque no era un grupo prestigioso, un grupo respetable, un grupo que observaba la ley, pero también con todas las contradicciones que tenía la religión de Israel en la época de Jesús. Era una pequeña élite ilustrada dentro del judaísmo. Gozaban de prestigio, el pueblo les tenía respeto. Identificados, eran como los que representaban mejor al judaísmo, más que el resto del pueblo. Los observaban con mucho rigor las normas, las exigencias de la ley, y ellos eran, se presentaban como los más cumplidores de la ley, los más auténticamente judíos que el resto del pueblo. Era una élite con formación, ¿no? Y Pablo lleno de cero considera que perseguía a los cristianos hasta eliminarlo, es un deber de un creyente judío. Cuando él va a Jerusalén, ahí sigue estudiando, y esta secta que surge de discípulos de Jesús, él, Pablo, siente que tiene que, es un bien, él ve el peligro que amenaza a la religión judía, y esta secta puede hacer mucho daño. Entonces él, como un buen judío, y practicante judío, lucha para combatirla. Y si ustedes recuerdan, cuando matan a Esteban, que lo acusan, finalmente lo muere a piedrazo, dice que estaba un joven, el joven Saúl estaba presenciado en ese momento, estaba ahí presente, porque él era parte de la persecución a la iglesia. Y entonces se convierte en un perseguidor. Él dice, perseguía y lo hacía conzaña a la iglesia de Dios y procuraba exterminarlo. Así, pide cartas al sumo sacerdote para ir a perseguir a los cristianos en Tamás, ¿no? Y en el camino tiene la experiencia del encuentro con Jesús. Y ahí siente esta voz, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres?, pregunta Saúl. Yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿no? Eso está en el libro de los hechos. La vocación y conversión de Pablo, de apóstol, apóstol significa enviado, Pablo difunde el llamado, el llamado mismo de Jesús. Por eso se llama apóstol, ¿no? Porque Pablo no era, no fue el grupo de los doce, de los doce apóstol, pero en el hecho de que tuvo esta experiencia de encuentro con Jesús, a él le daba autoridad para llamarse también apóstol, porque se había encontrado con Jesús. Entonces, ahí hay una frase muy cortita, que al comienzo de la Carta Bocala dice, cuando Dios, que me había elegido desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia y me dio a conocer a su hijo para que yo lo anunciara entre los pagantes. Cuando cuenta, al comienzo de la Carta Bocala, cuenta su vocación. Dios que me llamó, Dios que elige y llama ¿Para qué me llamó? Para mostrarle el rostro de su hijo Jesús. ¿Y para qué? Para que yo lo anunciara a los pagantes. Los tres en el vientre de Dios, que me llamó para mostrarle a su hijo y para enviarle al anuncio, a la misión de los pagantes. Entonces, eso está al comienzo de la Carta a los Galatas, Galatas. Escogido y llamado por Dios para una misión, de revelar a su hijo a las naciones, del lugar de perseguir a la Iglesia de Cristo, deberá convertirse generando para la nación. Ahora, como digo, ustedes ven en las cartas de Pablo, Pablo cuando va a un lugar, va a la sinagoga de ese lugar. Por eso decía al comienzo que los judíos estaban dispersos en torno al Mediterráneo, toda la parte de Turquía, Eresos está en Turquía, Corintio está en Grecia, al frente. Entonces, toda esa cuenta finalmente se da a Roma, ¿no? Pero todo ese mundo Pablo siente el llamado a anunciar a Jesús, a Jesucristo en todos esos lugares. Y por eso se instala en un lugar, pasa un tiempo, un mes, un año, y en primer lugar va a la sinagoga y conversa y les habla de Jesús de Nazaret. Y la sinagoga es un templo judío y que ellos tienen la tradición de la ley, la tradición de Moisés y eso impregna la vida, lo marca para siempre. De aquí aparece Pablo con un evangelio nuevo, con un anuncio nuevo. Este hombre de Jesús fue muerto en Jerusalén por las autoridades, en él estuvo el Mesías, en la visita de Dios, es el Hijo de Dios. Entonces, eso a los judíos les cambia el mundo, ¿no? y eso es un poco el conflicto que vive Pablo, ¿no? Entonces, dice proclamar su Hijo a la nación en lugar de perseguir a la Iglesia y a Cristo debía convertirse en el armo, en anunciador para la nación. Luego, dice Pablo, me fui a Arabia, de donde nuevamente volví a Damasco, luego de tres años subí a Jerusalén para conocer a Cefas, a Pedro, ¿no? Y ahí se encuentra con Pedro, dice, solo estuve con Pedro y Santiago el hermano que dice el Señor. ¿Quién salía con ellos? Un poco va como a confrontarse con lo que él entendía o había entendido de Jesús y lo que lo que habían compartido con Jesús Pedro, ¿no? A preguntarle, a compartir. Bueno, dice, voy con él dos semanas. Después va a haber un encuentro en Antioquía bueno. Entonces, eso es lo que se llama Jerusalén, el concilio de Jerusalén. Y el tema de ese concilio fue el lugar que tenían los no judíos, los paganos, ¿no? En la nueva fe, en la fe cristiana. O sea, el concilio de Jerusalén es si los paganos, los no judíos están llamados también a la salvación del judío. Pedro, apóstol de los judíos, ahí se habla de los circuncisos, ¿no? Y Pablo, apóstol de los gentiles, de los panácticos. Entonces, es un poquito el conflicto. ¿Qué valor tiene la tradición judía? los que la ley de Moisés, los judíos son, eran observantes, sobre todo los fariseos, muy rígidos, ¿no? Muy estrictos, una cantidad de normas, todo estructurado, todo organizado, y de repente aparece los cristianos y echan. y ese va a ser también el conflicto que viven las comunidades de Galacia, los Gálatas, y otros. Y lo que dice Pablo en el fondo, la ley no salva, es Dios quien salva. Porque pasaba mucho con los judíos que decían yo cumplo la ley, yo pago esto, yo hago este ayuno, o sea, una enumeración de cosas que hacían. Entonces, ¿qué pensaban ellos? Bueno, Dios tiene que pagarme eso, Dios tiene que bendecirme, porque yo cumplo con la ley, cumplo con todas estas normas que están establecidas, los ayuntos, las oraciones, los rezos, el lavado de los plantos, el purificar esto, o sea, una cantidad de normas, ¿no? Entonces, Dios tiene que recompensarles por eso. Entonces, ¿quién salva? ¿Soy yo el que me salvo con el cumplimiento de la ley? ¿O es Dios el que salva por gracia? ¿No? Entonces, eso es un poquito el conflicto. Y por eso, Pablo va a decir, la ley no salva, es Dios quien salva, ¿no? La ley muestra lo que está bien o mal, pero la ley no tiene la fuerza para vencer el mal, ¿no? La ley dice, esto está bien, esto está mal, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero eso, ¿verdad? Eso no basta para cambiar, para transformar la vida. Por eso, Pablo va a insistir en el tema de la fe. La fe, la apertura a Dios, la presencia de Dios en la persona, en cada persona, eso es lo que salva, hay que transformar. La ley solo nos dice esto, ¿no? La norma y Pablo va a insistir en la fe la que salva. Es una carta que los evangélicos enteros en su tiempo se apoyó mucho y hubo muchas controversias, ¿no? Porque ellos de alguna manera veían a la iglesia católica enteros como que fueran los mariseos o los judíos del tiempo de Jesús. Hay un poco de eso. Entonces, Pablo dice que la ley es una pedagogía para prepararnos para la venida de Jesús. Es un año, dice, como así, un año es alguien que cuida niños, ¿no? Como se dice una rodiza. Entonces, la ley fue eso, ¿no? Una acompañante para prepararnos, pero cuando viene Jesús, eso se termina. Entonces, el problema que está aquí presente es el tema de la ley. Fue una pedagogía de Dios, pero cuando llegó Jesús, eso, verdad, quedó atrás. La ley es esclavitud, ¿eh? Ahí nos estamos acercando un poco a esa frase. La ley esclaviza, ¿no? someterse a la ley, al sistema jurídico, es inclinarse bajo el yujo de la esclavitud, ¿no? La ley es esclavitud para Pablo, ¿no? Aceptar por parte de los cristianos para Pablo es volver a la libertad, es volver de la libertad a la esclavitud, ¿no? Porque el conflicto era que si los paganos no pudieron, ¿no? Que no habían conocido la ley tenían que someterse a la ley y después el diálogo. ¿Cómo se puede hacer el conflicto? ¿No? Y por eso Pablo habla de la circuncisión ustedes saben que es el signo de la pertenencia cuando de Israel y eso viene desde Aná. Entonces, entonces, eso es lo que vamos a ver en ese día. ¿Se entiende? ¿No? Hasta aquí vamos bien. Vamos bien. Entonces, ahora Pablo habla de que no somos esclavos de Jesús, somos hijos, pasamos a ser hijos y por eso somos hijos y por eso también lo estamos sometidos a la ley. Dios ha enviado a vuestros corazones el espíritu de su hijo que clama Abba, ¿no? Ustedes saben esa palabra, significa padre, ya no eres esclavo de su hijo y si eres hijo eres también heredero por la gracia de Dios. Entonces, bueno, ¿qué pasa en la carta a los gano? ¿Qué pasó con los gano? Como decía, está ubicada en la península de hace menú, hoy día es Turquía, hay una ciudad en ese tiempo que, como se pronuncia, pero es la capital, actuaron a mi cara en el año 180 a.C. se convirtió en provincia, en la provincia romana de Galazia. Pablo evangelizó durante su primer viaje apostólico en los años 45 y 49. Bueno, todas estas fechas así a veces no son tan seguras porque no hay siempre antecedentes ni datos. Pero eso se piensa que fue el tiempo que Pablo evangelizó a la comunidad de Galazia a los gano. y entonces en esos años después dicen que Pablo iba a la ciudad grande, pero se quedó ahí porque parece que estuvo enfermo y entonces en ese tiempo de enfermedad ahí aprovechó de ir a la ciudad de Galazia. Pero además que en ese tiempo era si a uno lo pillaba en invierno en un lugar se tenía que quedar todo en invierno. Entonces no era fácil la comunicación, el mar era más difícil, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que transportarnos a ese mundo, a esa cultura, a esa condición. Cuando Pablo iba de un lugar a otro iba a pie. con todos los peligros de asalto, de cansancio, de inclemencia del tiempo, bueno, todo eso que vivían en ese mundo era así, no es como hoy, ¿no? No había Transantiago, no había Marión, no. Entonces, bueno, y Pablo tuvo que se instaló ahí un tiempo y ahí aprovechó de evangelizar. Entonces, ¿qué le pasaba a los Gálatas? Por ahí, bueno, en esta Biblia, que no era la Biblia de Cruz Alegio, no era que usó, ahí había una frase en Pablo, que dice, Pablo, Gálatas, ahí hay una tradición que dice Gálatas estúpido, ¿no? Pablo, esto dice que es la carta más segura que es de San Pablo, de que muchas cartas son de un discípulo o de alguien que a partir de donde dijo alguna carta, pero se dice que esta es la carta más segura que es de Pablo, más personal, hay muchos detalles de él, personal, también por las palabras que usa, la fuerza que pone, ¿no? La pasión que pone la carta, que dice Gálatas estúpido, ¿quién les ha embrujado? dice, ¿no? Por ahí en la carta, ¿quién? Le llega la noticia, ¿cuál es la noticia? Que los Gálatas están con una crisis de identidad, ¿no? Si tienen que asumir la ley, porque pasaron unos predicadores y les dijeron que tenían que respetar la ley de Moisés, que Pablo era un milio apóstol, que había que seguir a los de Jerusalén, donde estaba Pedro, que eran los que tenían la fuente de todo, ¿no? Entonces, por eso Pablo por ahí habla de los superapóstoles, de los que se creen superapóstoles, dice, ¿no? Y en el fondo es eso, ¿no? ellos tienen que los Gálatas, tienen que someterse a la ley o son, aquí hay una cosa nueva, distinta. Y Pablo es partidario de eso, justamente que los nuevos, los convertidos, los que vienen del paganismo, no están obligados, aquí hay algo distinto, Jesús planteó algo distinto. Entonces, Pablo tiene noticias de eso y seguramente a Pablo le hubiese gustado ir a Galacia, seguramente no pudo ir y mandó la carne. Entonces, entonces, bueno, cuando vemos esa frase, Jesús, Pablo, ¿qué está diciendo? ¿No? La ley es la esclavitud. Y aquí viene Jesús y nos hizo libres, ¿no? nos liberó de la esclavitud de la ley. Es eso lo que dice. Ahora, bueno, eso por supuesto que trae consecuencias. Entonces, unos predicadores del Evangelio aplicados y ponen en duda la predicación de Pablo. Siempre en duda de su validez y legitimidad que Pablo anuncia un Evangelio mutilado de ser un mínimo apóstol. Entonces, el verdadero Evangelio es el de los apóstoles de Jesús italianos que manda a observar la ley de Moisés incluyendo el rito de la circuncisión. Y en las cartas de Pablo se va a hablar de los judaizantes, ¿no? Los que tratan de volver a Moisés a las leyes a las tradiciones judías, ¿no? Y estos predicadores serían judaizantes radicales, ¿no? Y esto, por supuesto, que amenaza el futuro del cristianismo. Ahora, ¿qué es tan pobre esto? ¿Qué amenaza a las jóvenes comunidades de Galacia? Lo que florecía en Galacia con Jesús de Nazaret puede agotarse antes de dar fruto. Lo que está recién conociendo a Jesús, conociendo el Evangelio, profundizando lo que significa ser filipiano y seguir a Jesús. Los hombres seguían ignorando que no somos esclavos sino hijos de Dios que a Dios se le debe adorar un poco de esa frase que está en el Evangelio de San Juan para que Jesús habla con esa frase de la samaritana, ¿no? Hay que adorar el Espíritu y es verdad, ¿no? es el anuncio de Pablo la invitación de Pablo que interpreta bienes de Jesús y que no dan también que hay que estar en ayunas, hay que hacer lavar, purificar lo que uno come, engañarse, no sé cuántas veces, muchas cosas, culto a Dios, un culto externo y Pablo plantea una transformación interior, transformación del corazón, ¿no? Entonces, y por eso como decía antes, los judíos toman esa, tienen esa seguridad, esa falsa seguridad que a través del cumplimiento de esas cosas, ¿no? tienen la salvación y son ellos por su mérito que Dios tiene que darle la salvación. Entonces, por eso en el reino de Dios no importa lo que se come o se deja de comer, sino lo que se piensa, lo que se quiere o lo que se hace. No somos sino, no somos nosotros sino es el Dios el que salva, no como la religión judía que son el hombre por su mérito conquista por sí mismo la salvación. Es Dios quien nos salva y nos salva a través de Jesucristo. El hombre como respuesta le corresponde creer, aceptar por la fe que Jesús es el único santo de la muerte. Entonces, Dios llama la gracia y el hombre responde con la fe y se cadena un proceso, un dinamismo, el dinamismo del amor. Entonces, un poquito de eso y ahora ¿qué significa la libertad cristiana? Porque a Pablo lo que critica a los judíos es que sacar la ley significa caer en el desorden, ¿no? En el desorden moral, ¿no? La salvación cristiana hace de nosotros personas libres, nos permite superar los obstáculos que nos hace al mal y nos aparta de Dios, hace de nosotros personas nuevas, recreadas por Dios a imagen de Cristo, realiza realizar con la ayuda del Espíritu Santo la vocación a la que Dios nos sale a mano. Pero no puede ser esto pretexto para el libre final y por ser y por ser de nuevo no estamos sometidos no por eso no estamos sometidos a la prueba igual el que cree en Jesús igual es sometido no está exento pero tiene la presencia de la gracia ¿no? y también la presencia del Espíritu Santo. la libertad a la que somos llamados por la fe en Cristo es un dinamismo interior que hace de nosotros una persona exigida por el mandamiento del amor porque creo porque creo en Dios porque creo en su Hijo Jesús estoy llamado a amar y servir y esa es la libertad la ley nos dice lo que está bien o lo que está mal pero no nos da la fuerza para realizar el bien la ley con una ayuda hasta Cristo la fe de Jesús es lo que sabe es el Espíritu quien interioriza y hace eficaz en cada uno de nosotros esa libertad es el Espíritu quien nos capacita y nos impulsa a utilizar la libertad para el amor el Espíritu es protagonista imprescindible de una vida cristiana de vida y libertad dejando que hay por el Espíritu de eso se trata la vida cristiana entonces bueno me ha costado un poco pensar en alguna concreción ejemplo pero yo pienso cuando uno ama a alguien no 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 mide lo que hace por esa persona ¿no? cuando uno ama los que son padres aman a sus hijos ¿no? harán todo lo que puedan por sus hijos porque no saben no están no están diciendo ¿qué está mandado? ¿qué tengo que hacer? no hacen todo lo que es necesario porque aman a sus hijos o sea esa relación está guiada por el amor ¿no? y uno dice no soy esclavo sino porque quiero a este hijo a esta hija la amo profundamente y no me cuesta lo que hago porque lo amo con cariño bueno eso es un principio al que Dios nos invita a través de Jesús y para eso está la presencia del Espíritu por eso lo que anuncia por esa frase lo que significa es que Jesús Pablo no nos quiere sometidos a la esclavitud de la ley él nos ve como una esclavitud y por eso dice para ser libres nos liberó Jesús ¿no? a eso viene sacado de la esclavitud del pecado si recordamos a Jesús mismo en el Evangelio ¿se acuerdan cuando ahí en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 11 en el versículo 95 dice te alabo Señor del cielo y la tierra y después dice dale con sus amigos después dice no primero dice vengan a mí todos que están cansados que voy a pero al final dice mi humo es suave y mi carne es la hija ¿se acuerdan de esa frase? sí y eso es un poquito también tiene que ver por lo que significaba el peso de la ley para los judíos era una carga pesada por eso Jesús dice mi humo es suave y mi carne era hijera ¿no? bueno la otra frase que les recordé era de la San Manitana amar a Dios en espíritu y en verdad San Agustín de siglo V dice dice ama y haz lo que quieras ¿no? o sea si uno está movido por el amor no va a buscar el mal de la persona amada sino va a buscar su bien por eso el amor nos da libertad y no nos sentimos como un peso como una esclavitud sino la libertad que da el amor que da entonces si se entiende ¿se entiende? sí entonces dice ¿cómo dice la frase? San Agustín de la tradición de los judíos de los judíos también como digo pensaban en en que los pagaron no judíos también tenían que someterse a la ley ¿no? y Pablo dice aquí hay algo distinto hay algo nuevo y por eso entonces ahí tiene sentido esta frase lo está sometido a las leyes a los reglamentos ¿no? entonces esa es una invitación a vivir la vida movidos por el Espíritu Santo movidos por el amor uno si se ha encontrado de verdad con el Señor el Señor ha tocado nuestra vida uno quiere entregarse al bien de los demás al servicio de los demás uno quiere hacer el bien ¿no? como se dice en el libro de los hechos de los apóstoles Pedro dice Jesús el que pasó haciendo el bien Jesús su vida está resumiendo en esa frase Padre sí lo único que o sea eso dice Pablo pero también para no descuidar la ley de Moisés que yo quería como recordar un poquito que el Señor dice yo no he venido a abolir la ley es decir no he venido a abolir la ley sino a darle su forma de fingir entonces eso lo dicen otros por supuesto pero pero para que no quede la sensación de que la ley es mala o sea eso no está bien yo no había pensado eso en la piel y bueno que me lo recordó o sea se fijan ahí Jesús cuando cuando Él dice eso que está en la después de la que no esperanza dice no he venido a abolir la ley y los profetas sino a darle cumplir y ahí después hay como tres ejemplos antes antes se dijo no antes se dijo no matarás pero yo les digo que incluso de palabra ofende a otro y ya está matando a otro entonces o sea Jesús movido por el amor es mucho más profundo porque va a la raíz del mal del matar al otro sino que va a purificar el corazón entonces antes se dijo pero yo les digo y Jesús dice es mucho más profundo lo que Jesús dice porque no se va a la cosa material y uno podría decir bueno yo me he matado pero yo he eliminado gente de mi vida he excluido gente el rey asado no lo he matado así físicamente entonces bueno como digo lo que plantea Pablo por supuesto viene del evangelio porque es mucho más profundo más radical yo pienso tratando de imaginarme ejemplos pero la relación de pareja de esposo esposo de empoloro bueno ¿qué significa amar de verdad? amar es buscar el bien del otro y buscar la felicidad de la otra persona es no vivir sentado en uno mismo sino darse por los demás eso es amar y por eso si yo amo ¿no? a la pareja no le voy a hacer daño si yo la amo no le voy a hacer daño no me voy a aprovechar de ella el beneficio mío sino voy a tratarle porque la amo y no voy a preguntar cuáles son las normas para el matrimonio o qué cosas porque yo la amo y voy a tratar de hacer lo más que pueda para que sea feliz en su vida eso es y esa es la libertad ¿no? por eso dice Pablo no es para vivir el tiraje sino para vivir desde el corazón vivir la relación con los demás y no estar sometido a la esclavitud de la ley sino a la fuerza de la muerte también yo creo que sí que también había más de 600 preceptos sí absurdos y contradictorios en algunos entonces quizá a eso se opone a Cristo no tanto a los desmantamientos como la ley la Torah no, claro o sea si uno lee los libros del antiguo delstamento los delcan los reglamentos son terribles de detallistas ¿no? sí pero pero bueno eso también ¿no? era la maraña de normas que se había como estructurado ¿no? ¿qué pasa? si esto si no esto si sale el sol si está viviendo todos los detalles una maraña por eso cuando le preguntan a Jesús ¿cuál es el mandamento más importante? era una pregunta pertinente porque la tarde para ella y todo cuesta al mismo nivel de importancia ¿no? y Jesús habla de la amor a Dios y el amor eso es la raíz de todo y amor ¿no? lo dicen no hacer mal sino hacer amar bueno eso es un poquito entonces eso que dice para ser libres Cristo no es libertad para hacer cualquier cosa o para hacer todo ¿no? porque para eso somos libres ¿no? Dios Dios en Jesús nos hace libres para amar o sea es lo de San Agustín también ¿no? ama y hace que estén pero si uno ama la verdad no va a dañar a otro no va a maltratar no le va a hacer un engaño ¿no? sino porque primero lo más importante es que hay que vivir para hacer el bien para buscar el bien para amar a los demás de verdad y eso es la libertad del cristiano ¿no? eso así que por tal sería ¿no? algunos pensaban que eran libres para hacer cualquier cosa no hay la libertad del cristiano la libertad del cristiano es para amar y servir a Dios eso es ¿se entiende entonces el sentido de Pablo lo que quiere decir? muy bien gracias 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 gracias